Yo soy José Luis Rodríguez El Puma Déjenme decirles chicas que están muy bonitas Entramos y luego vamos a hacer Para todos los culpables en esta tarde Sí, está muy bonita Estás muy maciza Ok, gente chévere de La Molina Vienen de todos los conos, ¿no es cierto? Sí ¿Sí? Eh, hasta evitarte ¿Del Callao? ¿Hay gente del Callao? No hay gente del Callao ¿Cercado de Lima? La Victoria Ya, ok Esa es para hacer la coreografía del Pumbo Real, ¿ok? Pablo, soy yo Para todos los culpables que en esta tarde se han despertado mucho Yo soy Pablo No hay gente del Callao 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 Yo soy Pablo, soy yo Culpable, culpable soy yo, por haberse dormido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberse venado, culpable soy yo, culpable soy yo. Por haberse dormido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberse venado, culpable soy yo, culpable soy yo. Mírame fijamente a los ojos, y procura tratar de entenderme, no eres tú solamente quien pierde, ese golpe nos llega a los dos. Pero a mí no me falta valor, y jamás he callado ante nadie, no me sueltas buscando un culpable, culpable soy yo. Por haberse venido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberse venado, culpable soy yo, culpable soy yo. Por haberse venido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberse venado, culpable soy yo, culpable soy yo. Culpable soy yo, culpable soy yo. Culpable soy yo.